Esta semana vamos César Camaño ¿Cuál es la condición que debe cumplir para ser miembro de la Policía Nacional? Soy un capitán llegando a un carro de la con una correa Ferragamo con un Rolex en la muñeca ¿Qué más asuntos internos de ahí tú necesitas? Eso trajo como consecuencia la eliminación de eso que era donde se nutrían algunos comandantes Que había un AD400 mil puntos de drogas yo dije, ¿quién los contó? A la propia policía como órgano fue utilizado dentro de todo un propósito Es el primer escalón para la transformación de la institución Sabe que la policía se maneja en islas de poder ¿Pero quién le teme el miedo? Pregunto Al contrario, hay un grupo que está jugando al tiempo ¿Qué haría una carrera policial con título de licenciatura en ciencias policiales? Vamos con Fabio Ureño Ortiz en una producción de Ángel Bueyo Televisión Group Domingo a la medianoche Por Colorvisión Siempre lo mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!